No sé por qué la luz se distendía para formar un círculo de sombra al abrazarnos, ni por qué el refugio se esfumaba tan pronto como el tiempo miraba hacia nosotros, como un sol que de pronto deslumbrase nuestros ojos, haciéndonos sentir desnudos, fríos de semen y sudor, y la vergüenza de lo ajeno brillando en nuestra piel. Solo sé que a menudo, cuando intento descifrar lo impalpable de esas horas, mi voz no reconoce ya la tuya volando sobre aquel tumulto hermoso. El eco me devuelve mis palabras desnudas de las tuyas, mis abrazos y besos despojados de los tuyos, y es muy triste saber que cuando dije, tampoco tendrás sitio en tu memoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!